Mi estimada Cristina Comple, usted y yo vivimos con la discapacidad. Hay que reconocer que en este gobierno, y nuestro querido ex vicepresidente Lene Moreno, cambió la historia de las personas con discapacidad. Usted testiga que en los gobiernos de social cristiano jamás había una persona en la inserción laboral en instituciones públicas y privadas. Por eso es que apoyamos nosotros a este gobierno. Por eso vivíamos en medio de la vergüenza, escondidos las personas con discapacidad. La ley de las personas con discapacidad que fue promulgada el 26 de octubre del año 2012, donde da los beneficios a las personas con discapacidad. Manuela Espejo, que llegamos hasta el último rincón de nuestra patria para entregarle todas las sillas de ruedas, mulete de andadores, el bono de Joaquín Gallego Lara. Más de 20.000 bonos de Joaquín Gallego Lara le hemos entregado a las personas con discapacidad para aquellas madres que tienen hijos con discapacidad severa. Que falta mucho por hacer, es cierto, pero reconocemos la gran obra que este gobierno ha hecho para las personas con discapacidad. Gracias por la información.